El mono necesita leche morada. El mono va al parque en frente de la tienda. Camina por el parque cuando ve una vaca morada. La vaca morada trabaja al lado del lago. La vaca morada le dice al mono ¿Quieres una foto con el pez mágico? ¿Y el mono quiere una foto con el pez mágico? No, no quiere una foto. Quiere comer los plátanos con el pollo en la selva, pero necesita leche morada. El mono le dice a la vaca morada. No gracias, no quiero una foto con el pez mágico. While quiere means he or she wants, the o at the end of quiero means I and the s at the end of quieres means you. Notice here that there is no does or do at the beginning of the question in Spanish. While in English we would ask do you want, in Spanish we simply ask you want. La vaca morada le dice al mono ¿Quieres saltar en un árbol? El mono le dice a la vaca morada No, no quiero saltar en un árbol. La vaca morada le dice al mono ¿Qué quieres? El mono le dice a la vaca morada Quiero comer plátanos en la selva. Notice again that there is no does or do at the beginning of the question in Spanish. While in English we would ask what do you want, in Spanish we simply ask what you want. La vaca morada le dice al mono ¿Por qué estás aquí en el parque? El mono le dice a la vaca morada Necesito leche morada. ¿Sabes donde hay leche morada? ¿Y sabe donde hay leche morada la vaca morada? Es posible La vaca morada le dice al mono Si, yo sé donde hay leche morada Yo tengo leche morada. While yo means I in Spanish, it's not needed before the actions to explain who does them. Yo sé means I know and yo tengo means I have, but the yo is optional. Entonces, ¿sabe donde hay leche morada la vaca morada? Sí, la vaca morada sabe. La vaca morada tiene leche morada. El mono necesita leche morada. Camina por el parque cuando ve una vaca morada. La vaca morada trabaja al lado del lago. La vaca morada tiene leche morada. De la vaca morada tiene leche morada. Sí, la vaca morada tiene leche morada. Gracias por ver el video.